En el arbitraje llegó por casualidad, ya que su principal afinidad estaba enmarcada en ser futbolista. Sin embargo, hoy se perfila a ser el mejor árbitro del país, teniendo en cuenta sus brillantes actuaciones, quien lo han encumbrado a ser designado en varias ocasiones para dirigir el torneo de ascenso o finales del torneo de ascenso y de la liga profesional. Este es Gustavo Adolfo Murillo, quien es gente que se destaca. Pues Gustavo Murillo nació en Quibdó el año 1983, hijo de Juan Siriaco Murillo y María Leofanora Rivas Murillo, los dos son sanjuaneños, yo sí nací pues acá en Quibdó. Hice mis primeros estudios en la escuela Melvin Young, el bachillerato lo hice en el colegio gimnasio y ya los universitarios en la Universidad Tecnológica del Chocó soy licenciado en Educación Física. El proceso mío arranca muchos años atrás, la verdad que primeramente no pensé llegar a arbitraje porque me gustaba el fútbol, arranqué jugando fútbol, lo del arbitraje llega inesperado, me acuerdo tanto como si fuera hoy, estábamos sentados jugando Playstation con Juan Carlos Chávez, un gran amigo que también es arbitrarita, y él llega y entonces me dice que el señor Luis Carlos Ramos va a dictar un curso arbitral y que, ¿por qué no nos metemos al curso? A la realidad, listo, vamos, vamos, metámonos al curso. Y nos metimos al curso con el señor Luis Carlos Ramos y arrancamos el proceso arbitral y hoy día ya los reflejos se ven. Cuando arrancamos lo hacíamos con los madrugadores en la cancha de la normal, todavía pues no estaba pues así como está ahora en cancha sintética, lo hacíamos con los madrugadores, ahí sí los primeros partidos pues ya de forma de entrenamientos. Mi primer partido oficial fue de fútbol 8 en la cancha de la zona minera, un torneo que organizó la Secretaría de Deportes, en ese entonces estaba a cargo de la licenciada Sisi Salas, ella hizo una intercomunas y allá dirigí mi primer partido oficial a nivel pues de un campeonato organizado por la Secretaría de Deportes. Agradece a las personas que han sido vitales para el desarrollo de su meteórica carrera y el acompañamiento que ha tenido de algunos de sus colegas, Juan Carlos Chávez, entre otros. Uno que siempre ha sido criado en su tierra, como esa cultura de familiaridad, salir, no conocer a nadie, enfrentarme a unas situaciones de partidos, me hacían pensar acá están lejos, lejos de mi casa, quería como devolverme pero no, yo interno decía que era mi futuro lo que yo quería y seguía trabajando y gracias a Dios hoy los frutos se ven. ¿Alguien que haya sido un aporte muy importante para que Gustavo haya llegado donde hoy está en el arbitraje profesional? Tengo muchos, tengo muchos, el caso del mismo Luis Carlos Ramos en su momento, que fue mi primer tutor, el caso de Alexis Parra, que en su momento también me colaboró mucho, cuando ya en los ámbitos profesionales el doctor Fulton Vargas, que fue un pilar fundamental en el proceso arbitral, fue una persona que siempre me apoyó desde que arranqué yo el proceso arbitral y desde que él llegó también a la comisión arbitral, fue una persona de un fuerte apoyo mío, el caso del profesor Álvaro Polanco de la comisión arbitral, el caso de Wilma Roldán, el árbitro mundialista, son personas que le ayudan mucho a uno, el caso también de Oscar Julián Ruiz me ha aconsejado mucho para que lleve un buen trabajo a nivel arbitral. Un referente que tenga Gustavo en el arbitraje, no solamente en el plano nacional, sino en el plano internacional, a una persona a la cual usted dice voy a seguir. Bueno, pues ahorita todo el mundo quiere seguir los pasos que dejó el legado de Oscar Julián, uno quiere estar en mundiales, dirigir Copas América, uno quiere seguir esos pasos que el gran Oscar Julián dejó. Mi referente ahora es Wilma Roldán, que está haciendo un muy buen trabajo y siempre hablamos y me aconseja mucho. Su gran reto este año es buscar encaminarse hacia la escarapela FIFA, máxima distinción que tienen quienes imponen justicia en el arbitraje del fútbol. Es algo por lo que cada árbitro sueña con tener la escarapela internacional, yo ahorita estoy soñando también tenerla en algún momento, estamos trabajando fuerte para eso, Dios quiera pues que se nos brinde o se nos dé la oportunidad de poder tener tan preciado honor de exportar la escarapela internacional. Estamos trabajando, vamos a ver la comisión a nivel de la Federación Colombiana de Fútbol, si toman la decisión que Gustavo Murillo sea árbitro internacional. ¿Cuál ha sido el momento más difícil o los encuentros más difíciles, el encuentro más difícil que le haya tocado afrontar o la plaza más difícil que le haya tocado afrontar, Gustavo? Yo, el partido más difícil que nunca se me va a olvidar, fue un partido que estaba en la categoría B todavía, pero me tocó dirigir un partido de Copa Colombia, en eso entonces tocó Copa Colombia, jugó Deportes Quindío contra la América de Cali en Armenia, un partido bastante difícil, un partido donde no me conseguía mentalmente, pero gracias a Dios lo sacamos adelante, pero difícil, difícil es ese, que mentalmente no estaba como en condiciones del partido, pero gracias a Dios lo pudimos sacar adelante. El torneo de amistad del Zaguán que se juega en el municipio de Andagoya es difícil, difícil ¿por qué? Porque los equipos tradicionales, pues nuestra cultura, estamos enseñados a rendir el 100% en la cancha, a disputar cada balón con berraqueras, con ganas, entonces eso hace que el torneo de Andagoya sea mucho más difícil, porque son los 90 minutos y más el descuento que los jugadores están corriendo la pelota, metiéndonos en el partido. En cambio, en otras plazas como el fútbol profesional, los equipos son más tácticos a la hora de jugar la pelota, pero en la mitad del Zaguán todos, es como si corrieran con una actitud alta todo el partido. Sus grandes amores están enmarcados en su familia, su señora y la pequeña recién llegada. Ahorita la familia está formada con Neisy, que es mi señora en estos momentos, y nos acompaña ahorita una preciosa bebé, María Ángel, que hace dos meses y quince días está con nosotros, y felices, felices con nuestra bebé, somos padres nuevos, apenas con el primer hijo cada quien, entonces felices y dando todo de nosotros para cuidar a esa bebé, que hay que criarla bien. Esta es Gente que se destaca, Gustavo Adolfo Murillo, nuestro invitado.